Lo primero que le quiero decir es lo más importante y lo que sabemos que la mayoría de la gente, mis suscriptores al menos, quieren últimamente. Cómo ganarse un FIFA 19. Y es por Latinoamérica, se ha zarpado, me ha enviado una super caja. Esa caja contiene todo esto que están viendo ahora en el tweet que acabo de tuitear hace un rato. Correo bajo, boom, bomba. Esa caja de FIFA 19 la voy a estar sorteando. No encaja, voy a enviar un código. ¿Para qué? Para que puedan participar de cualquier parte del mundo en mi Instagram van a tener un sorteo nuevo. Los otros dos que he sorteado ya los he entregado y se va a estar sorteando un nuevo código de FIFA 19. Más no puedo, créanme que me encantaría, pero se va a sortear un nuevo FIFA. Ahora bien, ¿para qué estamos acá? Quiero encontrar un gran footdraft, pero no uno bueno, un gran footdraft. Hay want to watch, hay if, hay formaciones lindas para poder armar lindos híbridos. Vamos a intentar buscar las mejores cartas, me encantaría encontrar un... Me encantaría. Y después también vamos a estar abriendo las recompensas de Division Rival. Obviamente el footdraft, me voy a jugar el primer partido. Recuerden suscribirse que es completamente gratuito. Romper el botón de likes y participar del sorteo del FIFA 19. Te lo pido por favor, arranquemos. No arrancamos del todo bien, para serte sincero. Vamos con Hazard 91 Premier, línea de WMC que es lo que nos toca. Podemos armar un lindo híbrido con esta formación. Vamos a estar muy atentos, Giorginio. ¿O me puedo elegir un MC español para después generar un vínculo? Voy a ir con Saúl. Algo que me ayude a vincular Premier con... Con nada. Vamos acá con Waz y a ver de MD quién me toca. Sería lindo empezar a vincular de un lado con el otro. Bien. Hip de la semana. Lo voy a elegir para que me aumente la química con quién. Con Saúlito de este lado. Acá es donde queremos encontrar al Chobi. Chobi, dejate de joder. No seas vagoneta y... Acá no venís ni en pedo, ¿no? No. Acá no venís ni en pedo. Sería lindo encontrarte, Chobi, para serte sincero. Pero me voy a quedar con las ganas. La pucha. Vamos con Truncaku por acá y ahí más 6 de química. Demasiado good. En cuanto equipo, me gusta. Tengo que levantar la química. Pero tengo jugadores que meten en el mediocampo. Tengo buenos volantes por afuera. Y tengo 2 de C del carajo. Vamos a elegir el mejorcito. A ver cómo completamos la pareja de centrales. Sería lindo. Sería lindo. Sería lindo. 82. No brilla. La pareja de centrales le falta pulirla un poco. Pero estamos bien. Un Carvajal. Sería por demás interesante. Ese círculo verde todo verde furioso quimiquero. Me está ayudando un huevo con la química. De Gea, venite con Cebuchis. 85, 82. Estamos bien. Pero hay que levantar. De estos 5 sería lindo tener 3 titulares indiscutidos. Me hace química con Lukaku. Me hace química con nosotros. Meto W85. Igual Vardy pide titularidad a pleno. No sé por quién. Vamos a ver en el vestuario. Lo tengo que elegir por tema química. Esto no tiene discusión. Más 8. Encaminamos el putrap. A ver. Vamos con Ney bien. A ver acá. 85, 93. Venimos muy bien. Hay que mejorar un poquito de defensa. Primer if de la semana. ¿Saben por qué voy a elegir a Wege? Porque lo probé y corre. Que mamá mía. Yo creo que vamos con quien más media tiene. ¿Por qué? Porque Henderson también rin un huevo. Y porque además con la entrada de Neymar. Hazard se va para un lado. Neymar va para el otro. Por lo cual elijo al que más media tiene. Me falta un quimicaso entre centrales o un lateral de Premier y tengo todo resuelto. Sería lindo empezar a tener un icono, un One to Watch. ¿Por qué no? No esto. También me vas a venir tan apagado. De verdad me vas a venir tan apagado. Se dieron cuenta que venía pero excelente y me tiraron estas tres cartitas. Olvidate que garecito. Me resta uno de química. Me gustaría entender. Wild me mataron con los suplentes. Me bajaste el draft mal. Vamos a elegir técnico. A ver si podemos levantar un poquito la química. La verdad que pensé que iba a meterlo 100. Me choreaste. Wasp y Neymar son candidatos central apenas arranca el partido. Vamos a salir a cancha. Y después recuerden que se vienen las recompensas de Division Rivals. Equipazo. Mirá 100 de química. Premier. Me gustaría saber por qué a mí no me pasa esto del 100% de química. Ojo se va. Bien. A mí solo me costó ver la pelota cuando patió el Ukaku. Porque es así Y ahora sí, hacer cambios Y Borra, te van a morir Pero necesito, necesito que coma los talones Wasecito Neymar y Lukaku arriba Fundamental arrancar ganando, bien Me gusta, Wase el año pasado la rompía Vamos a ver este año qué tal Lukaku cuesta en arrancar a correr Pero cuando arranca es Godzilla Vamos ahí, dale Ponete el equipo al hombro, Wase Jueve equipo Lo vi, eh, muy vivo Wase Adentro, Ney No, 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 Ney, 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 Ney Ney, Ney, Ney Chicos, chicos, divino Ney Yo la verdad es que me estoy armando un equipo de Premier Pero veo que todos los profesionales meten cartas de Liga Santander Meten a Neymar, meten a Suárez Van todos por ahí Tengo una gana de vender toda la mierda Y armarme un equipo de CRO No me digas que ya vas a abandonar ¿En 13 minutos ya vas a abandonar? No, no puede ser No me digas que estás buscando el botón de abandonar No, no, esto no puede quedar así Se solicita la presencia del gallina brasilero Que abandonó el partido Repetimos Se solicita la presencia del que tiró del cable Han tirado del cable a los 13 minutos Me siento una máquina Fíjense ahí Fíjense esos 13.56 Créelo y así será 2 a 0 contra Leonardo Hablame de efectividad La verdad que voy a sacar dos conclusiones Primero, soy una máquina efectiva Segundo, Neymar está roto Ahora viene la parte más rica Que es abrir las recompensas Este fue mi equipo con el que metí una clasificación 3 de Division Rivals ¿Por qué? Porque la verdad que no lo jugué Esta próxima competencia tengo pensado meter ranking 1 De hecho, vengo en posición 3 He jugado creo que 3 partidos Estoy a nada de la 2 Esa es la idea para la próxima semana Por lo pronto vamos a reclamar estos packs que tenemos También tenemos jugadores de la Champions League asegurados Así que vamos a ver que nos toca No olviden participar del sorteo del FIFA 19 Que me ha regalado eSport Lo tienen que seguir en la primera línea de la descripción A ver acá No creo que toque nada Son 12 Hay uno solo especial No camina No camina por lo que vi Wilshire Lo único bueno que tiene es que es de 80 inglés Y por ahí Por ahí Vale algo Te dije Bien 3 especiales Esto creo que es un sobre de 15.000 A ver si tenemos suerte Me gustaría alguno que Bueno Este se vende arriba de mil y pico de moneditas ¿Por qué? Porque corre Corre más que Bolt Este está rico Mega pack rico Y estos dos Incluye dos jugadores Uno de ellos especiales Este como que es el más pete pete Pero si llegas a meter una bombita acá Ya a los demás Llegas con el firulo Bien Gaya Velocidad 87 Este me juega un huevo que vale Arriba de 2.000 moneditas Espero no equivocarme y quedar como un boludo Es intransferible chicos Este lo podemos dejar para el último Vamos con estos dos ¿Por qué lo dejo para el último? Porque acá es jugador de champion Si metemos un panel y caminante acá ¿Qué? Me viborea Me viborea Pack de oro jumbo 24 artículos 7 especiales Mínimo Un panelito A ver Dejame de joder Dejame de joder ¿Qué sal que tenés? Evita Acá tiene que tocar Mínimo Mínimo panel No toca caminar Hay panel Lo que puedo decir Que puede valer algo Español MCD No trabaja más La bandera española No está asociada Al tema monedas En este juego Y en el anterior De momento Hasta que vengan los tots Y los tots No sé Por ahí viene deje a toti Medio 84 No vale mucho Esperaba bastante más Más fuerte Carita No olviden darle like Suscribirse No olviden Que estoy sorteando Un código nuevo De FIFA 19 Ya he entregado Un montón La semana pasada Me he puesto en contacto Con dos de los ganadores Del sorteo anterior No olviden que en la descripción Hay otra posibilidad De poder participar De otro sorteo De FIFA 19 Porque me ha enviado Esta caja De eSports Y dentro de esta caja Hay un juego Que ya la mostré En Twitter Me trae Me trae una consola Playstation 4 Se zarparon Mil gracias La gente de eSports Latinoamérica Y dentro Hay un juego De FIFA 19 El cual yo ya tengo Por lo cual Me voy a comprar Un código Y lo voy a estar Regalando En Instagram En la descripción Tienen la posibilidad De poder ganar La semana pasada Entregado dos Jugador de Champion Quiero que haya panel Y que camine Porque si no Me caliento Y acá terminamos el video No vi si era panel No vi si caminaba Es panel Si Yo pensé que era el bicho